¿Cuál es el acto de molestia con el caballero? Son inspecciones, caballero. ¿No son ustedes agentes de investigación o sí? En el artículo 21 constitucional tengo la autorización como preventivo. Solamente en caso de flagrancia. ¿Con qué facilidad algunos elementos de las corporaciones se toman atribuciones que no les corresponden? Parece como si ya lo trajeran en su ADN. Jordi Villafaña, integrante del colectivo RCP Cautitlán, solamente usando su teléfono celular y con el conocimiento suficiente para debatirles a estos elementos, hizo que se fueran y dejaran al chavo motociclista en paz. Y como no puede faltar siempre el pretexto en casi el 99% de estos casos son las llamadas inspecciones preventivas. Que como todos sabemos, son inconstitucionales si no están facultadas con algún documento. Es lamentable que el salario de cuatro elementos de la policía se esté malgastando en cosas que no deberían de estar haciendo. Cuando sabemos todos que hay muchos sectores en las ciudades que necesitan ser atendidos inmediatamente y que es ahí en donde deberían estar laburando elementos como ellos. Les dejo aquí las imágenes y juzguen ustedes mismos. Compañeros de la Resistencia, ya estamos otra vez con los estatales incomodando a la ciudadanía, como siempre. Hay para que estén atentos, difundan y compartan. Miren, ahí están ya con un compañero motociclista incomodándolo. Bueno, buenas tardes, oficiales. ¿Cuál es su nombre, perdón? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el acto de molestia con el caballero? Son inspecciones, caballero. ¿No son ustedes agentes de investigación o sí? En el artículo 21 constitucional tengo la autorización como preventivo. Solamente en caso de flagrancia. Solamente en caso de flagrancia. ¿El señor está en flagrancia? ¿Puede ser el artículo 21? ¿El señor está en flagrancia? Aquí lo traigo, no te preocupes, aquí lo traigo. Aquí te lo traigo. No son agentes de investigación, se los aclaro. Amigo, bajo el 16 constitucional no tienen por qué molestarte. No, son estatales, tienen que vigilar las calles. Váyanse a hacer su trabajo, a cuidar las calles. Váyanse a cuidar las calles. Eso es lo que tienen que hacer, no molestar a la ciudadanía. No molesten al ciudadano. No lo molesten. No tienen por qué molestar. Se han reclutado, están chavos todavía. Bajo el 16 constitucional, hermano, no tienen por qué molestarte. Chécalo aquí el 16. Sí, más o menos. Bajo el 16 constitucional no tienen por qué molestarte. Ninguna persona debe ser molestada en su vehículo, propiedad o persona, si no es bajo la orden de un juez. ¿Por qué se fueron? Sí, pues no saben. ¿Por qué se fueron? Hermano, ¿se te cayó algo? ¿Sí? No saben. No dejes que te molesten. Ya no les robes. No, ellos. No dejes que te molesten, hermano. Defiéndete, siempre defiéndete. Ya te lo iba a decir. Ya, si no me ven llegar, ya nada más con que, según ellos. Es más, ellos no tienen por qué revisarte documentos, hermano. Sí, por eso le dije de que no se la enseño. Si quiere, no se la voy a... No te dejes intimidar. Sí, no pueden ellos revisarlo. No te pueden revisar documentos ni nada. Déjame corto. Compañeros, gracias a todos los que nos están viendo a nivel nacional. Pues aquí acabamos de conjurar un acto de los estatales, como siempre, ya saben. Aquí al compañero, ¿unas palabras, compañero? No, nada, muchas gracias. A nivel nacional te están viendo. Muchas gracias. ¿Sale? Pues ahí están las palabras del compañero. Estamos avisando. Cortamos transmisión, compañeros. ¡Gracias por ver el gol! Gracias.